muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a otro vídeo de far cry vamos a yo creo que ya esto sí que tiene que ser el final del juego vale así que vamos a vamos a ver qué tal me arrancaron las muelas me pasó lo mismo en el congo excepto que me la saque yo solo mastica con los del frente como los conejos y juan que clara no se entere de esto por favor nos engañaron eso es lo único que necesita saber clara ya tiene demasiados problemas y a ti casi te hacen pedazos gracias por aquí me puedes decir guerrillero un desertor nos contó sobre un nuevo puesto de control muéstrales que no nos pueden controlar muchas gracias vale y venga vamos a vamos al lío vamos al lío a ver voy a hacer viaje rápido en la zona aquí va a estar ya complicado ya la zona se pone ardua pero bueno conforme vaya encontrando los perdidos de esperanza el origen no clara está arriba gracias muy pareja elecciones libre expresión y ver a los a los parias y liberando de castillo la garcía y libre garcía lo tomé prestado claro que sí no más juntas secretas no más protestas no más amigos que desaparecen es muy fuerte entonces vas a marchar al capitolio y a poner la pistola de papá en la cabeza de castillo sí sí y luego voy a derrotar a castillo ven conmigo no no crees que pueda hacerlo lo he visto talia lo he soñado mi mamá solía decirme deja los sueños para los llaranos ricos y de piel clara nosotros no soñamos sobrevivimos no vas a liberar a yara matando a castillo ni a rica tienes que convencer a yara de querer ser libre por todos y eso es lo que ha ido haciendo ha ido convenciendo a todos los grupos que me trajiste de vuelta a mi antiguo orfanato está perdiendo daño pronto marcharemos al capitolio y ahora castillo quiere una reunión es broma verdad quiero saber que piensas ya han estado frente a frente creo que castillo siempre está dos pasos adelante y no se detendrá hasta que le pongamos una bala en la cabeza yo también lo creo no a diego no hombre a diego no a diego no Juan tenía información confiable de que había un castillo en ese hotel solo que era el equivocado dejaste vivir a su hijo y castillo te liberó de una sentencia de muerte la cosa es Dani que tenías razón si yara tendrá un futuro su gente y la nuestra tendrán que coexistir el punto nunca fue matar a castillo era liberar a yara para todos mitra del padre tu ya te habías decidido no es cierto yara necesita un líder clara no un mártir viva libertad Dani imagino que ya si se viene la misión final no vamos ya al fucking Capitolio no a ver si nos dicen algo voy a equipar la pipa pipa 2 por pipa 3 no se puede modificar vale esto que es recetas pero hay que hacer algo pero hay que hacer algo tío no entiendo nada tío algo se me escapa tío hay algo que me está radiando tío necesito tío claro tío claro tío ahora si venga vamos hombre está muy lejos uff está lejido si vamos a hacer el saltario yo espero que sea ya dos misiones media horita 40 minutos como mucho y tengamos ya terminada la historia si o si que se vienen cositas nuevas y me gustaría contaroslas y deciros todo pero en otro vídeo diferente cuando ya hayamos puesto todo el contenido al día me está oliendo raro el tema de el tema de el tema de Juan y eso tío me está oliendo bastante raro me está oliendo muy raro tío hola se tiró más rozado sin yo tener que venir a cuento vamos a ver qué nos cuenta Juan porque hay algo aquí que no me termina de cuadrar zorros que no me atacan siquiera vale hay muchos animales aquí tío vaya vista qué lástima que el Capitolio arruine esperanza sal del combate de qué combate tío ve como yo lo sabía vamos a ver lo que están persiguiendo tío aceptar esta operación con Juan tiene consecuencias no podrás irte hasta terminar el trabajo es un viaje solo de ida Dani misión final parece Juan pero qué coño hacemos aquí será mejor que nos ocultemos le dije que no fuera le dije coño a quién a Clara Juan qué está pasando la tiene Dani el maldito la tiene Clara Castillo quería hablar solo ellos dos dijo que la guerra terminó que libertad había ganado solo quería huir con gracia caímos en su maldito juego los perros de Castillo jodieron el convoy cuando llegamos a la costa y ahora qué tú y yo vamos a invadir la isla privada del presidente por favor déjeme salir de lo que vea los chechenos le dicen elefante si cortas el respirador de la tarana hasta su madre después te dirá otras cosas más jodidas qué talla eres quieres ser el supremo pongo sin supremo en plan la talla era claro qué bueno tío entraremos en silencio todos los soldados de la isla fueron elegidos por Castillo así que mantén tu distancia son asesinos de Evite ¿lo entiendes? estoy listo buscaré cobertura tú ataca la casa si estoy en lo cierto es hora de cenar vale parece que sí en la misión definitiva o una de ellas vamos al lío vale ahora mismo no hay nada disponible ¿vale? supuestamente mira hay una entrada por aquí bueno chaval Juan ya veo la casa de Anton bien ya estoy en posición debes pasar el muro sin que te atrape eres una pantera Dani nadie puede tocarte ¿tienes algún consejo? las puertas de la muralla estarán cerradas busca una llave Dani como si fueras una especie de pantera rastreadora suerte pero cuando te dé la gana compadre cuando te dé la gana utilizas el el traje joder no tengo traje aéreo tío soy gilipollas no tengo traje aéreo tío soy gilipollas es verdad hostia pues como me tiro ahí tío me está rayando eso eh si no puedo si no puedo no puedo agarrarme ahí no he caído yo en eso tío aquí hay algo que no me cuadra tío yo me podría enganchar por aquí vale tío yo soy tonto joder ya veo la casa de Anton bien ya estoy en posición debes pasar el muro sin que te atrapen eres una pantera Dani nadie puede tocarte ¿tienes algún consejo? las puertas de la muralla estarán cerradas busca una llave Dani como si fueras una especie de pantera rastreadora suerte no sé si esto me va a valer que cojones como como me va a descubrir tío como me va a descubrir tío no entiendo que tengo que hacer como que me ha descubierto tío puedo pasar entre comillas sin hacer nada entonces poder que misión más mal explicada tío vamos a ver quién tiene por aquí la llave tío desde arriba vamos a intentar escanear todo Juan ya veo la casa de Anton bien ya estoy en posición debes pasar el muro sin que te atrapen eres una pantera Dani nadie puede tocarte ¿tienes algún consejo? las puertas de la muralla estarán cerradas busca una llave Dani como si fueras una especie de pantera rastreadora suerte que busque una llave tío es que no no explica una mierda tío no explica una mierda tío y encima me verán como tal ¿no? no pasa nada ¿no? si me ves ¿no? no lo entiendo voy a ir por ahí arriba mi forma ayudará a moverme por la isla pero no puedo acercarme demasiado acercarme demasiado ¿a dónde? ¿no puede tener una villa privada sin un tremendo muro de seguridad de por medio vale ahí está la llave no sé si puedo matarlo o no voy a intentarlo vale ¿ya la he quedado? ¿o? ¿de qué estás hablando? la seguridad de Castillo en otro humo están en alerta máxima cuidado me voy a esconder que no me fío vale no me están buscando a mí ahora mismo sí pero no sí pero no aquí vamos vale ahora sí hay que hacerlo tranquilo ¿vale? joder ¿tú me cubres como loco? ¿loco? qué locura tío estoy todo callado porque estoy concentrado en la misión ¿cómo subo tío? ¿cómo subo tío? bueno chaval es que no sé cómo subir ahí madre mía qué tensión loco a ver a ver cómo subo tío complicado tío vamos a ver si soltando el cuerpo aquí puedo subir no puedo subir tío sí por aquí quizás sí escucho gente ah vale está aquí arriba está aquí arriba vale el sonido no va muy fino el sonido no va muy fino oh qué fallo tío dime que no me deja muy para arriba tío dime que me deja cerquita por favor pensaba tío que estaba en otro lado no lo había visto joder voy a entrar voy a entrar por donde es ella voy a entrar por donde es ella que puedo entrar hay que hacerlo sin prisa ya lo hemos hecho medio medio una vez vale si se ha ido para allá tengo que controlar la de arriba lo hemos hecho bien aquí está bien hecho esto desactivas esa alarma mato a eso y lo muevo un poquito para que no nos vean pero arriba tío es lo que me preocupa tío que luego no pueda lloverlo ahí no está está allí es que no tengo nada tío para tirarle ni nada es que si yo entro es que es cuestión de probar cosas tío si yo entrara ¿qué es lo que se llama? ya veo la casa de Anton bien ya estoy en posición debes pasar el muro sin que te atrapen eres una pantera Dani nadie puede tocarte ¿tienes algún consejo? las puertas de la muralla estarán cerradas busca una llave Dani como si fueras una especie de pantera rastreadora suerte estoy jodido tío tengo un hippie ahí que antes no estaba tío tengo un hippie ahí que antes no estaba tío y sigue ahí vale por ahí bien aquí hay que tener cuidado que hay uno por aquí pero claro el problema es el de aquí donde está tío vale está ahí enfrente voy a ver que no me vea con calma me están viendo no pasa nada espero vale no pasa nada porque es bastante el tiempo que hay vale ha sido bastante fácil simplemente que yo no soy mucho de misiones de sigilo a mi me gusta más la matraca el niño comiendo la han hecho queriendo para que vaya para que vaya mi madre tenía una regla no mientas en mi mesa así que no te mentiré tengo leucemia aguda estaba claro tenía más mala cara que lo pollo que lo 13 años pero conoce pero conocí a un doctor pero conocí a un doctor prometió lo que todos ansiamos con desesperación tiempo pero no fue suficiente ¿verdad Diego? papá no quiero escuchar esa historia necesitaba un seguro la ironía era que odiaba a los niños pero María María tenía un don con las palabras y aquí estás mi hijo 13 años después ¿qué pasó después Diego? el vivirlo dejó de funcionar ¿cuándo? hace 6 meses mi más sentido pésame ¡no mientas en mi mesa! yo no estaré pero él llevará a cabo mi visión lo dudo le va a matar al niño va a matar al niño ya verás yo no hubiera matado a Diego la verdad tú tú eres libertad solo soy un guerrillero ¡no mientas en mi mesa! eres una leyenda hay historia sobre ti vamos eres su esperanza de Dios que convertirás en la mía es broma ¿no? todavía no lo entiendes te dije que te fueras es tu culpa si quieres que viva aceptarás el rango de general lo sabía tío sabía que le iban a ofrecer un rango ¿con quién hablas? voy a disparar este Juan es tonto este Juan es tonto compadre yo es que flipo tío ¿y ahora qué hago tío? ahora ya destroyer ¿no? vale ya si tengo disponible mijarme mi equipo asegura la vía Antón asegura la vía Antón ¿y qué hago? ¿dónde voy tío? no tengo ni idea bro utilizo al supremo falso de arándano tío había uno apuntando a mi nuevo la peña tío nada esto no esta misión no parece ahí hay una nota que se está yendo ¿por qué? no entiendo por qué se va tío ¿dónde está yendo loco? ¿dónde está el puto teléfono Juan? ¡coño! ¿pero dónde se va el gilipollas loco? ¿dónde se va el gilipollas loco? otro helicóptero tío bueno el helicóptero pero tengo ya supremo ahí está tiene que morir ya sí ¿no? creo que sí ¿no? no lo sé te esperan en el patio delante ¿no? vale ah no en el patio interior vale ahora haremos algo ¿no? iremos directamente a la misión a la misión de ¿qué pasó? nunca acordamos matar al chico ¿qué tanto te importa un mocoso rico en un castillo? uff ¿crees que soy un idiota? un poquito no te importa el maldito chico no quieres que la revolución termine ya teníamos Dani él no hará parte del plan eres justo lo que dije que serías un adicto no puedes parar igual que yo yo no soy como tú aún no Clara está muerta pero tenemos el nido del águila desde ahí lanzaremos el ataque a la capital ¿de qué estás hablando? sabes exactamente de lo que hablo te guste o no eres el líder de libertad así que te vas ahora mismo o nos guías a la maldita victoria nunca acordamos matar al chico ¿a dónde vas? a terminar lo que empezó vamos a matar a Castillo ya regla 83 toda la guerrilla cada guerrillero es líder de su propia revolución Juan Cortés vale la frase motivacional del último de la última misión me lo explicó bien y luchar con ustedes ha sido genial en serio yo los apoyo y ustedes me apoyan ¿saben? no importa si son viejos o si son jóvenes no me importa me agradan lo que intento decir es que ganaremos lo prometo let's go let's go ok pues nada vamos a hacer ya lo que sería creo la misión final ah bueno viene la frase la charla ahora con el padre e hijo señor presidente debe considerar su seguridad libertad está rodeando la capital necesitamos una buena vista del amanecer aquí sí señor presidente quiero que los llaranos vean el horizonte por todos lados tengo varios botes preparados si nos vamos ya Diego y usted podrá este diseño está mal dije Pereira no van a leer no contaminen esperanza con la obsesión de mi padre por el arteco es usted muy observador señor presidente por favor debe escucharme al menos el chico debe irse ¡basta! joder anda que está bueno chaval no lo ves porque no puedes verlo volvamos a revisar la plaza otra vez quiero algo moderno como generismo que buen simil eso la ciudad llena de sangre ahora con con su tos muy bueno muy bueno sí señor vamos Leo vamos ya por la última misión creo a la moda vale porque me he puesto la ropa yarana ¿no? sí me he visto entero en plan revolucionario y por eso me han dado el trofeo no había que sacarlo antes se saca automáticamente al como bajo tío vámonos ya ¿qué tal si me haces uno de tus supremos? claro sin problema lo llamaré la espada ¿cuánta originalidad? será pequeño pero muy enojón y lanzará cuchillos y olerá a caballo ¿qué oleras? puedo hablar contigo Juan hoy o mañana hola Juan crack vamos a ver si puedo hablar si puedo hablar con Juan vamos a ver y puede que muchos danis pero nunca habrá suficientes claras dani ¿listo para deshacer un país? vamos a Leo let's go la última vez que tuve un paseo en un bote en un bote como este clara me dijo que debería trabajar en un supermercado yan era una broma dani ella sabía perfectamente quien es también me dijo que no alcanzaría a vivir para ver su visión clara clara estaba muy bien informada de la situación sabía en que se estaba metiendo ella debería estar aquí en mi lugar Juan puedes extrañarla dani pero no te pierdas allá en la zona tomaremos esperanza por clara viva libertad viva libertad se ve bastante bien tío el tema de las lluvias son hermosos transportes armas ofensivas vamos al lío no vamos a titubear vamos a entrar destroyers voy a tirar el supremo que ahora mismo no lo voy a necesitar y ahora lo voy recargando ahí hay algo hostia la he liado la he liado tío que van aquí tío que locura tío voy a intentar voy a intentar ir por arriba uh vale puedo ir por aquí descaqueo como voy tío como paso bro llego 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 y aquí hay una zona vale vale un de que que recuerda mucho como la primera recuerda mucho la primera misión me voy a arriesgar hostia, me jarto a ver si sube a uno vale, ¿puedo ir por ahí arriba? nada, voy del tirón, voy del tirón a hierro vale, tengo ya el supremo no quiero munición, no quiero ya nada bueno, esto si me da igual vale, allí hay el supremo voy a aguantar el supremo o no o no vaya tela, tío vale no sé si es aquí bueno, voy a coger esto que es un arma especial una escopetita me vendría del carajo ¿cómo es choco, tío? uff, me la ha comido sabía que había una mina de proximidad hay un gancho por aquí cerca está más arriba es bueno porque cuando me están disparando vale, cuando me están disparando tengo velocidad de movimiento, tío con el uniforme este de Yara la cuestión es me voy a pirar porque no quiero morir fíjate, hombre a ver si fuera para el otro lado ¿dónde está la entrada, tío? vamos al lío pero ahora hay mucho vale, pensaba que ahora íbamos a poder disparar a través del cristal pues nada vamos a ver qué hay ahora a ver si Juan no la lía a ver si no mata a verito a ver si no mataste a miles quemaste mi ciudad destruiste el sueño del paraíso lo único que te separa del trono somos mi hijo y yo no soy un dictador mentira no eres clara Yara se quema y no apagas incendios con elecciones libres tiene casi la misma edad que yo cuando los guerrilleros mataron a mi padre jamás pensé que tendrías que pasar por lo que yo pasé lo siento, Diego tú eres mi león todo lo que hice fue para que él mismo mata a su hijo tú no lo matarás morirá de todos modos última lección hay una cosa en la vida que siempre será segura ya verá ya verá la muerte boom la muerte lo protegerás de tus amigos de los monstruos estará bien lo prometo mientes Diego no todo va a estar bien no te muevas chamaco está bien no hables ¿cuál es eso? es el olor de la maldita victoria Juan le dio a Diego en el maldito pecho dime que es una broma olvídate del niño carajo se está desangrando disparó en el corazón se respira lo que no lo sé hay mucha sangre no te muevas vamos allá vamos Diego quédate conmigo chamaco está bien sí está bien Dani tuviste mucha suerte le he dicho lo mismo que le dijo hostia chaval lo que que está pasando no quiero ser yo la que lo diga pero ¿qué hacemos ahora? y ahora necesita un líder hasta hacer las elecciones solo confía en una persona en esta habitación más te vale que no seas tú Dani lo siento ha muerto Diego tío hostia mira que me lo lía tío no soy un político clara sí quizá tú la única razón por la que estamos aquí es porque no esperamos que una persona resolviera nuestros problemas cuando la tiranía es ley la revolución es orden ¿a dónde vas? y ahora es suya no la caguen regla número 16 la revolución de un guerrillero no tiene fin hostia al final me ha dejado a mí loco tío al final me ha dejado loco mira que me lo lía cuando ha dicho solo queda una cosa viva la revolución pero me ha dejado loco me ha dejado loco eso tío y él celebrando con alcohol en la tumba de clara la victoria con rom cubano por los héroes caídos por su yara por su yara por su yara por su yara y sabes que nunca habrá elecciones hay muchos amigos de castillo que van a asegurarse de que eso no ocurra ¿quieres ir de casa? es como mirarme en un maldito espejo cuando eres guerrillero te quedas guerrillero te conté la historia de cuando santos me metió en uganda para que robara una maldita cebra si se enojaron mucho pero eso no me detuvo dani me dio confianza la banda son lo de mi es brutal es de Far Cry 6 me da igual que me reviente ya este último copy vamos a emitir vamos a ver si ocurre algo post crédito como siempre que siempre dejo los post créditos ya los que sois del canal antiguo sabéis que a mi me gusta terminar los créditos y tal a ver si ahora surge algo hay un teaser hay un algo ahora por ejemplo estoy escuchando pasos libertad te agradece por tu apoyo además traigo buenas noticias nuestro suministro de viviro se triplicó que triste lo de ese chico castillo es decir lo que su padre hizo es una locura es una tragedia bueno sabes que algunas personas están mal de la cabeza fuera de control misma hora la próxima semana puedes apostar tu vida que si ajá si le pego un tiro al contrabandista ¿no? pensaba que le iba a pegar un tiro al contrabandista en plan operación completada la batalla de esperanza hemos acabado la supuestamente la historia insurgencia iniciada insurgencia iniciada esto ya no lo vamos a hacer esto ya no lo vamos a hacer pero si pero si voy a hacer una cosilla por aquí ahora que es un trofeo pues nada gente vamos a dejarlo por aquí hasta aquí Far Cry 6 y nada espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos que ya os iré contando que tal todo y el nuevo el nuevo rumbo del canal y nada si os ha gustado espero que le deis al like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y a mi me ayudan muchísimo y esto de la insurgencia no me importa porque solo quería ver la historia principal de Far Cry 6 así que nos vemos en los próximos vídeos adiós chau